Esta página, la cual se encuentra disponible desde el pasado domingo, se creó con la finalidad de construir, plantear y discutir políticas dirigidas hacia la mujer. El registro está abierto para las mujeres a partir de los 15 años en adelante, que puedan registrarse y manifiesten su voluntad de querer unificarse dentro de nuestra plataforma unitaria de mujeres. Este proceso se mantendrá abierto hasta el 25 de este mes. Posteriormente quedará disponible de forma permanente, realizándose las inscripciones de manera organizada. Ya se conoce a nivel nacional, se logró la instalación del registro en todas las plazas Bolívar, también se activaron de manera itinerante las planillas que fueron bajadas por la página web y que están desplegadas en todas las comunidades, sobre todo en las bases de misiones. Hasta la fecha se han inscrito 4.000 mujeres y la meta de inscribir en el Estado Anzuategui es de 118 millones. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.